No descarto tampoco tener una pareja de pronto o algo. Es un tipazo, pues qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él. Y bueno, hay muchas sorpresas ya, es una gran noticia. Ella conocía muchas cosas mías, yo de ella, y ya éramos muy amigos. Tal parece que Stephanie Salas solamente tenía que agarrar un tantito de confianza para poder sacarle provecho a su nuevo amor, pues tan solo en unas pocas semanas ella entrará de lleno a exprimir al máximo a su actual novio, el conocido actor Humberto Zurita. Y es que la conocida nieta de Doña Silvia Pinal estuvo advirtiendo que ya para el próximo año va a realizar lo que se conoce como el típico marcaje personal las 24 horas a su pareja, pues no solamente tendría una relación con él, sino que ahora también trabajarán juntos. Fue a través de sus redes sociales donde la conocida ex pareja de Luis Miguel dio cuenta de que por fin se va a poner a trabajar luego de una larguísima temporada de ausencia, pero al mismo tiempo no quiere soltar a Zurita, así que será entonces parte del elenco de la obra Papito Querido, con lo cual evitará que otra pueda hacerle ojitos a su nuevo galán, quien recordemos es 16 años mayor que ella. Así que por un lado hemos visto como Stephanie Salas por un lado le sacará chamba al también actor, mientras que por el otro le tendrá un ojo montado porque lo tendrá vigilado. Y es que para nadie es un secreto que desde hace ya unos meses para acá, Salas ha estado disfrutando al máximo de las bondades de su galán, quien la ha llevado a pasear a múltiples lugares exclusivos y hasta la ha llevado de compras, pero ahora trabajarán juntos, pues la hija de Silvia Pasquel no lo quiere soltar ni a sol ni a sombra, pues ya vio lo fácil que fue además enamorarlo, y ahora teme que otra pueda hacer lo mismo. Así que todo indica que esta famosa pareja no solamente estará unida por el amor, sino que también ahora se unirán por el trabajo. Incluso Zurita le dio una calurosa bienvenida a la actriz, pues ella compartió su entusiasmo a través de las redes sociales, y recalcó que en esta obra de teatro estará trabajando junto a la persona que más ama, mientras que por su parte, el histrión de 68 años de edad le dio una amorosa bienvenida a su novia con una serie de emojis que le colocó. Así que oficialmente Stephanie Salas será parte de la nueva etapa del conocido proyecto que retomará la gira en México a partir del mes de enero del año 2023. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!